Bueno, la cosa es que el otro día no teníamos a pesar de que ya no tiene, entonces cogimos nuestras cosas y nos bajamos a la biblioteca, dejamos la maguita donde nos pareció y como buenas marujas, costillas de pueblo que son, nos pusimos a rebuscar. Tía, Carmen, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? A ver. Tía, hay un juego que estamos haciendo en un día por el instituto, ¿sabes qué consiste? Yo llamo para la mamá, Carmen, la Lucía sabe nada. ¿Cardera? Lucía, vení. ¿Qué pasó? ¿Sabes de qué trata? Ah, sí, este es un juego de la leyenda del instituto que ha hablado. Ah, sí, este juego es como usted se volvió loca, ya no sabemos nada de ella. Bueno, vamos a leer la instrucción. Pero si bien es latín, para eso no nos salta la clase, bueno, vamos a ir, aprenderemos a subir la marcha. Es que resulta que lo único que viene de instrucción es este libro con la imagen de ese todo y la imagen, se sabe la frase y ya. O sea, mmm. Vaya pego de libro. ¿Qué parte lo hizo, ¿sabes? Pues. Venga, vamos a por pareja, yo me pongo con Sam. No. No, 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 no. Sí, estoy aquí, aquí, aquí. Ok, no, 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 no. No. Carmen, invita a tener un presentimiento de que hubo pasado algo. Pero chico, no nos digas grosería. Por día, por día, a veces no estamos viendo las cosas como la tsa de Anaísa. Que no te preocupes. Mira, ahí hay una niña distorsa. Vamos a ver. Vamos, vamos. No termina de los patrumbres. Lo tiene su perigo, si ya no es bueno. ¿Qué hacemos? ¿Tanto un taidio me veremos? Néstor, de esa aliquid no viper. Es un teórico, ¿no? O sea, al foro ni a vos interés. Es un teórico. Nada más, soy del pueblo más, ¿eh? ¿Qué nos está pasando? ¿Dónde estamos? Víctor Víctor Víctor. Es que resumirá. ¿Altera Bárbara? Eureka! Minotaurum in venere de Betis. Minotaurus kirkofontener. ¿Y esta? Es Ana en la que yo me ha dado en clase las preposiciones. Puede ser, yo no me interesa de nada aquí. Pasamos. No, 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 no. No, no, no. Chicas, menos más que he encontrado. He escuchado hablar español y creo que ya puedo entender. ¿Y qué no es ahora? Pues yo era un antiguo alumno de latín y griego del instituto. Lo que pasa es que un día, en vez de ponerme a estudiar, pues, a vosotras, me puse a jugar un juego y pues, aquí estoy. Sí, Carlos, tengo el bebao en la prueba de latín para que aprobamos el curso. Si nos ponemos a tu peor, lo conseguiremos. Pero, de la vez que conseguía hablar con la chavala aquella, ¿cómo se le llamaba? ¿Esto era genitivo o lativo? Yo creo que era más lativo que genitivo, ¿eh? No sé, yo creo que esto no tiene mucho forzado. Yo creo que era genitivo, pero yo creo que era genitivo también, ¿eh? Genitivo, genitivo, lativo, lativo, lativo. Claro, por fin, nos has llegado cuenta de que echan la clave y... En mi notaura aparecía en el librillo, de instrucciones. Al lado del librillo de instrucciones, había una frase en latín. ¿No te das cuenta de que esa es la clave? ¿Qué dices? ¡Qué lindo! Puedo saber, tiro la frase en el latín. ¿Y no te acuerdas que nos saltamos la clave así porque no teníamos ni idea? Además de que el maíz estaba un poco chalado. Pero, ¿y qué me ha dicho ahora? Ni idea, nunca lo había visto, casi está aquí. A ver, te vuelan. ¿Pero qué dices? Soy la diosa de Trivia, que es que ni siquiera lo salgo de Pilar, ¿no? ¿Y cómo es que no te he visto aquí durante estos dos años? Pues porque tú no te dices cuenta de la solución que estaba en el librillo de instrucciones. Sin embargo, a ellas sí se me lo cuesta. ¿Y para qué visita no hay más aquí? Para que no te quedes encerrada en el huevo como tu amiga, soy una aldea ex-máquina. Como en el teatro. Pero que si queréis yo me voy... No, 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 no. ¿Y entonces qué necesitamos para salir aquí? ¡La frase! Ah, vale. Me voy a pillar qué tonta soy. Bueno, no lo puedes decir ya. Qué gorda eres, se nota que no has socializado con un ser humano durante dos años. Bueno, os digo las frases que estaban en el libro de instrucciones. Que significa básicamente... Bueno, algo así ya habrá aparecido en el subtítulo. Así que mucha suerte, la tenéis que decir todos al mismo tiempo. Vale, chica. Vamos a deciros ya que necesito ir al baño. Bien, nos vamos. Ah, se me olvidaba. Ya no voy a volver a ayudar más a los malos estudiantes que no se preocupan por el latín. Se acabó esto de ir ayudándolo. Vale. ¿Dónde estamos? Estamos en la puerta del pretecno. ¿Entonces hemos vuelto a la realidad? Pues si me está lleno, nada más de seguridad sea posible. Gracias. Bueno, lo importante que hacemos ahora es algo. Hay que avisar a Candelio de Ciel y a que la clave aprende al latín. Que seguro que están bien jugadas con nosotros. ¿Segura? 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 No. 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 Gracias por ver el video.